Y no, no había cambiado, pero bueno, ahora sí, vámonos. Fíjate que estás haciendo todo lo correcto, hermano. Ambos jugadores han potenciado sus habilidades en estos últimos torneos. Últimamente el nivel de saltillo en general ha tenido que aumentar, ha tenido que remar a, ¿cómo se puede decir? La contracorriente, porque pues ya es en primeras rondas que te encuentras a gente popular, gente de combos de Twitch, entonces yo como experiencia te puedo decir desde el torneo pasado, Pac-Man saqué un juego y fue un tosot muy sólido y vaya que en los otros juegos batallé bastante. Estamos viendo más dominio aparte de Roca y con el número mágico tomando la ventaja de la primera vida, hermano, y pues no sé tú qué opinas. Pues el Roca con 69 todavía fresquísimo, güey. Déjame decirte que Pac, pues lo he visto como que un poquito más temerario, o sea, un poquito más alzando el shield, yéndose hacia atrás para tirar neutral B y Roca se está dando cuenta de eso. Roca está haciendo cadenazos hacia enfrente, buscando ahí la manera de abrirlo y ahora sí, Pac está cambiando su forma de ver las cosas totalmente, lo tiene contra la orilla. Ya con 132, pues solo está buscando cualquier... ¡Oy! ¡Qué bueno, don't shield! La verdad, Pac la mantuvo como pudo, aunque Roca le sacó ventaja muy rápido, no le importó nada. Ya no hay nada de porcentaje de ventaja para casi nadie. Un buen parry castigado de un down. ¡Wey, Don Tron le hizo 20, güey! No, 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 ya le había pegado una vez. Sin embargo, pues bueno, no hay castigo previo. Vemos que Roca es quien empieza a ventajarse después del grab. No hay conexiones. A pesar del poco daño, ya vemos que ahora sí hay una conversión aventándose ahí. A ver quién llega primero. Al parecer la flecha es un poco más veloz en esta situación. Y pues ha sacado un 30% de ventaja para Roca. Pues nada mal, acá en el maestro Roca ya... Pues ahora sí que aumentando el porcentaje, pero están viendo así un poquito más cautelosos ambos jugadores. Cada quien está agarrando su orilla, buscando hacer un poquito de daño. Mientras que Pac al fin rompe el hielo de los proyectiles y empieza otra vez a hacerse para atrás. Me cayó el hocico en dos movimientos, güey. Y pues bueno, a ver, peligroso, ¿no? ¡No, hombre! Ahí estaba el down smash, güey. Yo creo que ahí están tomando bastante medida en cuanto a castigos fuertes. Es entendible, vaya, al daño que ambos tienen. Sin embargo, pues bueno, yo creo que el riesgo lo pueden tomar justo como lo acaba de hacer Pac, tomando la ventaja en este momento. Pues bueno, muy bien de parte de Pac, la neta ha sabido. O sea, no ha usado off-match más que para... Bueno, me acaba de ir a otra vez el hocico, pero ha usado como que el off-match en ciertas situaciones muy contadas. Y ya está funcionando, güey. Ya Roca empezó con ventaja y ahorita está luchando por su vida, güey. Vemos que se aferra todavía 75%, remable, bastante remable para Iván. Para Roca, perdón. Y pues vemos ahí un juego de proyectiles inteligente. Vemos a Roca, pues bueno, debajo de la plataforma, no arriesgándose a un ataque aéreo, vaya, por el 4-box que tiene Youngling. Bastante, bastante inteligente. Eso parece, sin embargo, pues bueno, la ventaja la sigue teniendo Pac y es Roca quien necesita ejecutar daño. Uy, güey. Pues bueno, tenemos ya a Roca con 113% aferrándose a la vida, güey. Buscando la manera de no entrarle porque ya sabe, o sea, está en su mente que va a terminar con un Opsmash y lo hace de muy mala manera su acercamiento. Y pues bueno, tenemos ya a Roca un poquito más inteligente con un poquito más de cuidado porque 121% ya, güey. O sea, un backer, un Opsmash, una respirada, una vista mala que le pueda hacer Wolf, lo puede matar. Y pues se está viendo, se está notando ahí la existencia de Roca de mantenerse. ¿Va a hacer suficiente? No, todavía no. Cerquísima la situación. Roca se acaba de ir. ¡No! ¡The Condom Bomb! ¡No! Acaba de aparecer 106% y se aferra, güey. Lo está logrando. Daños en Kill Percent. Ambos personas, cuidado con esa bomba que parecía traicionar a Roca. Sin embargo, pues bueno, un grab para adelante va a alejar a Wolf de pack bastante para poder hacerlo. Inteligentemente se mete el stage. Vemos ahí un trade entre Teal para adelante. ¡Da una de menos! Ninguno se va. Casi dos minutos en el reloj. Vato, ¿qué están haciendo, güey? ¿Qué están haciendo estos vatos? Tienen los dos al mismo color de sangre. Ya ni se ve. Ya casi es morada esa cosa, güey. Y nos están matando. Ay, porque el juego de proyectil es de parte de Youngling. No. Pero ciertamente, sin embargo, hay el garrazo latino. Vato, podrás haber ganado, pero mira cómo se ve. O sea, no se ve aliviado. No se ve como que se acaba de terminar esto. Mira, aquí vamos a moverlo. Vamos a... Y, pues bueno, el pack se lleva a la primera, güey. ¿Dónde está el pack? Lo tengo acá. Ahí está. Ah, es que esto es aquí, güey. ¡Listo! Y nos vamos a esto. Vamos a poner esto aquí. Ya lo entendí, ya lo entendí. ¡Listo! Y, pues bueno, güey. O sea, los dos se vieron con ganas de no morirse. Con ganas de poder entrar. Y, pues bien. Una reta con bastante respeto, sinceramente. Pero, pues bueno, güey. Bien jugó por parte del pack. Veremos cómo contrarresta a Roca la desventaja que en este momento aporta. Y empieza bastante fuerte, pues con un combo de 45.9%. Y el daño sigue aumentando. Pues ya con 71%, pack se ve con buena oportunidad. Con buena calma de poderle, pues, meter más daño. Vamos a ver si Roca opta otra vez por, pues, hacerse un poquito hacia atrás. Lanzar proyectiles. Este, buscar la oportunidad. Que era lo que le había estado funcionando, güey. Porque estar agresivo frente a pack no ha estado siendo la mejor opción. Intento ahí de regreso. Bastante bien ejecutado. Un combo de boomerang a Faire que pega dos veces. Bastante bueno. También estamos viendo ahí la misma opción que en Pokémon Estudium 2. Quedarse debajo de la plataformita para evitar ataques aéreos. Y, sin embargo, pack, pues bueno. Una vez más teniendo la ventaja vería. Pero vemos que se sale. Es ahora quien está contra las cuerdas. Vamos a ver qué tanto lo puede aprovechar Roca. Uy, pues bueno, ya con lo que tiene Roca por... Ah, chinga. Bueno. Un poquito de dudoso. Desde ahí dudoso. ¿Quién sabe qué habrá estado pasando por la mente de Roca? Pero, pues, ni modo. Es lo que hay. Y, pues, lo que también hay es un pack con ya 125% ya porcentaje de casi muerte. Nada más está buscando... Sé más que un downtail o algún Fer. Y, pues, el Nair va a ser la oportunidad exacta. Cualquier cosa que sume daño, güey, es... Es buena. Es buena y justificable, güey. Y vaya el segundo golpe del Fer. Sin embargo, esa ejecución de Malvii hace que el trobo hacia adelante se lleve a pack. Vidas parejas, hermano. 75%. Similar a la reta anterior, ¿eh? Sí, ya casi... Pues ya casi parejo. Pack está, pues, buscando más la forma de meter un Fer a Bacher, de confirmar ese stock. Y Roca, pues, lo vemos brincando mucho, manteniéndose mucho en el aire. No veo a un Roca firme en el suelo, ¿no? Veo a un Roca como que pelándose, buscando ahí las alternativas de abrir a pack. Y, pues, le está funcionando hasta ahorita. Sí, el personaje lo ha permitido. Vemos que ahí, de poco a poquito, el daño de Roca, a consideración del de pack, no ha subido tanto. Empezamos con ella en 0.64%. 64%, pero vemos ahí un intento de off-b para puerquear al duele de maldita. Sin embargo, pues, bueno, falla. Falla y tenemos todo. Se quedó ahí una garrita, güey, de podérselo llevar. Y ya no le están funcionando, Pac, si te das cuenta esos off-match. Cada vez que entra Roca, entras ahí. Sí, ya está jugando más en el piso. Estamos viendo un cambio de ritmo al del comienzo de la partida. Sí, tenemos ahí un perfil que confirma. No, estuvo muy cerca. Sin embargo, pues, bueno, intentos más de nex ahí. Un juego de poco minding. Pero es Pac quien termina, pues, castigando ahí la insistencia de los aéreos. Y, pues, bueno, hermano, lo que nos queda ahorita es un Roca con su última oportunidad. Que aprovecha perfectísimo, muy bien, su off-b a off-b, confirmación, ahí. No, no me digas en eso, güey. No, güey, ¿qué acaba de pasar, maestro? De repente se le dio un poquito de miedo, hermano. Creo que eso fue lo que acaba de pasar.